... Seguimos en Canal 6, Entrevíos TV, nuevamente en la calle Belgrano 45, donde está el estudio Paraná. El estudio de la pantalla grande. Así que tenemos hoy el gusto de conocer algo nuevo para algunos, televidente, algunos a lo mejor ya lo conocen, pero bueno, tenemos siempre alguna novedad con respecto a las distintas ONG, a las distintas instituciones, entidades, grupos que tienen algo para contar para nuestra teleudiencia, que después, bueno, se retransmite y se difunde a través de más de 350 canales de televisión que toman la señal de Canal 6 en todo el país. En Entrevíos, por supuesto, todos, ¿no es cierto? Nos visita hoy Enrique Ores Enríquez, que es el director ejecutivo de la ONG, que viene trabajando desde 1994, dedicándose a la problemática socioambiental a través de la educación y la comunicación. Se llama Fundación Eco Urbano. Después vamos a ir presentando a las demás personas que nos visitan hoy en este estudio. Horacio, contarle un poquito a nuestra teleudiencia de qué se trata esto. Acá vemos un patito de cirirí, vemos mucha vegetación, muchas cosas naturales. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de una organización, como lo dijiste muy bien, de la sociedad civil. O sea, no somos el Estado, ni somos tampoco una empresa. Somos una organización que se constituye en el marco de una ley de personas jurídicas y definimos nuestra misión, nuestra razón de ser como organización, que es la de promover cultura ambiental. O sea, como vos lo estás diciendo, hay imágenes de varias actividades que hacemos vinculadas al cuidado del entorno, del ambiente, de nuestros territorios. Y eso se vincula con temas como la gestión de los residuos, todo lo que nos vincula con los grandes ríos, arroyos, humedales, ¿no? Somos una tierra de agua entre ríos. Por lo tanto, en gran parte, nuestro trabajo se vincula en el cuidado o en algunos contextos se hace un poco más tenso. Por ejemplo, cuando sufrimos las quemas de las islas, en el contexto de lo que fue esa bajante, esa crisis hídrica que tuvimos hace un par de años atrás, en el contexto de ese fenómeno climático, ¿no? Que tenía nuestro río tan bajito. En fin, todo lo que tenga que ver también con la promoción de la participación, sobre todo de los niños y jóvenes, de los gurises y los jóvenes de nuestra provincia, de nuestras ciudades, para que también vayan tomando de alguna manera conciencia o real dimensión del tiempo que les toca vivir en el contexto de lo que hoy es el cambio climático, la crisis climática global, y otras agendas que, si bien parecen lejanas, cuando más preparados estemos en términos de educación, de organización comunitaria, de participación, sobre todo, repito, niños y jóvenes que se van a encontrar y ya se están encontrando con un mundo con algunos temitas complicados, ¿no? A ver, para que la gente entienda un poco mejor, porque eso es una explicación que para vos es algo de, no sé, muchos años, ¿no es cierto? ¿Se te podría definir como uno de los ambientalistas que, no? Claro, es un tipo de organización ambientalista. Para que te ubiquen, viste, cada uno que ensayaste es de los ingenieros, vos sos de los ambientalistas. Exactamente. Bueno. Es un sector que a algunos también les gusta más decir ecologista. Nosotros nos consideramos del sector ambientalista. Ambientalista, muy bien. Dicho esto, Vanessa Enríquez, ¿tu hija? Natalia. Ah, Natalia, perdón. Natalia, Natalia. Disculpame. ¿Las han involucrado en esta campaña? Sí. Sí, a mí me gusta decir que la Fundación Eco Urbano es como mi hermano mayor, porque nació un año antes que yo y la verdad es que me ha acompañado toda mi vida. En los últimos cuatro años empecé a trabajar con ellos, más que nada en la parte de producción audiovisual, que es a lo que me dedico, soy estudiante de cine, cerca de terminar la carrera. Así que me involucré desde la parte de filmar, producir videos, editarlos y ayudarlos con todo lo que es además el archivo de una fundación que viene dedicándose, como bien decía Horacio, a la comunicación y a la educación ambiental. Entonces, imagina que tener 30 años de archivos es un caudal enorme. Hay acciones que han hecho desde el 1994 en adelante y es muy importante para nosotros visibilizarlo, no solamente hacia el futuro, sino también revisando nuestra historia acá en Paraná, digamos. Con uno habla de estas cosas, vos por ejemplo, sos uno de los fundadores de... o sea, sos el fundador. Sí, en realidad el fundador, que es nuestro actual presidente, es Ricardo Anicini, más conocido como el Chani, porque él es muy conocido en el deporte, fue seleccionado argentino de rugby allá por los años 80 y pico, cerca de los 90, y un grupo que fue mutando en 30 años, ¿no? Podríamos nombrar algunos históricos, pero fuimos un grupo de amigos que él fue un poco el que trajo la idea de un viaje que hizo por Brasil, cuando vio un poco lo que había quedado en Río de Janeiro y algunas ciudades importantes de Brasil, después de la cumbre de ambiente que hizo Naciones Unidas, que se conoce como la Río 92 o Eco Río, él fue el que propuso y bueno, y fuimos armando un grupo de gente que básicamente se constituyó como... éramos estudiantes de comunicación social. De hecho, Curbano tiene mucho... su gran componente de trabajo es la educación y la comunicación. Han logrado mucho, muchas cosas han cambiado gracias a personas como ustedes que están cuidando el ambiente, han impedido que se hagan muchas cosas que serían, si no hubiese sido ustedes, capaz que los ambientalistas, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Sí, por supuesto. Hoy a lo mejor habría mucho menos montes, Amazonas estaría deforestada, etcétera, a pesar de que igual se va desforestando, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir charlando con los más visitantes. Joaquín Ramallo. Así es. Bueno, estoy hace cuatro años dentro de la Fundación, una pequeña porción de los 30 años, pero bueno, ahí estoy formando parte. ¿Por qué entraste en este tema? Bueno, entré por una ONG que también Ecurbano trajo a la ciudad de Paraná cerca del año 2000, si no me equivoco. Yo formaba parte de la ONG Co-Clubes, que es un espacio de jóvenes donde uno se va formando como líder para prepararse justamente como líder ante distintas cosas en la vida. Y bueno, estuve ahí cinco años, un espacio donde también se aprendía, sabía educación ambiental y también brindábamos talleres. Y como había una fuerte relación entre la ONG Co-Clubes y nuestra fundación, bueno, entré a formar parte del equipo. Hay mucha resistencia, mucha, a los ambientalistas, que por ejemplo, las personas que están en empresas, en actividades industriales o empresariales, quieren hacer algo y por ahí vienen ustedes y dicen, no, esto no se puede hacer, no se puede hacer, ¿no es cierto? Ahí hay un choque social, ¿no es cierto? Sí, siempre hay fuertes debates en diversas problemáticas, pero siempre, y también lo ponemos en práctica dentro de la Fundación, ejercemos la escucha. Siempre es importante escuchar lo que tienen para decir, llamémosle los ambientalistas, porque por lo general van con fundamentos, van con estudios científicos y es importante escuchar las dos campañas. ¿Cuál serían hoy, para hacerlo más práctico esta charla, cuáles serían hoy las cosas que más les preocupa a ustedes y a aquellos que están en la vereda de enfrente, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué cosas ustedes defienden hoy que es imperioso, ustedes lo ven como peligroso, o que no se está dando el cuidado suficiente, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo podrías esquematizar vos? Sí, en lo personal pienso que hay una pérdida de sensibilización, porque podríamos tocar la agenda de incendios en los humedales, pérdida de los humedales, la contaminación de nuestros ríos, la pérdida de nuestros montes, son un montón de agendas, pero en todas comparten algo común que es la pérdida de empatía, de sensibilización o de conexión con la naturaleza, con nuestra propia identidad. Tal vez estamos preocupados, por ejemplo, por defender otras causas y nos estamos defendiendo, por ejemplo, o no sabemos, por ejemplo, que tenemos un basural a cielo abierto desde hace más de 100 años, por ejemplo. No, solamente, ¿en dónde? En Paraná. En Paraná y, bueno, en todas las provincias, ¿no es cierto? Hay basural a cielo abierto, ¿no es cierto? Exacto. Y eso es uno de los temas que a ustedes les preocupa. Así que sí, y lo tratamos de abordar a través de esto, ¿no? De la educación, de la comunicación, del trabajo en el territorio, tratando de, por supuesto que la fundación, como cualquier espacio, como cualquier persona, no va a ser la que salve o que solucione estas problemáticas, sino que tratamos de sensibilizar, de generar cambios de hábitos, de promover cultura ambiental como es nuestra misión, y siempre en articulación con áreas del Estado y con instituciones. Bueno, muy bien. Vanessa Zender, ¿cómo andas? Así es, bien, muy bien. Gracias por la invitación. Coordinadora del área Educación Ambiental y Capacitación. Exacto. ¿Cuánto integran esta fundación ecourbana? Sí, en el equipo permanente que llamamos nosotros somos ocho personas, y además la fundación está constituida por lo que es el Consejo de Administración, que es, bueno, Ricardo Anicini es el presidente, y otras personas que nos acompañan, digamos, desde la gestión, digamos, como un consejo que exige la ley, que tengan las fundaciones, digamos, que son personas que trabajan a Don Orem, en la fundación, y, digamos, nosotros y otras personas más, estamos en lo que es el equipo de gestión de los proyectos, los programas. ¿Puedes nombrar alguno de esos proyectos? Estamos, hacemos asesoramiento técnico a varios municipios de la provincia, en, por ejemplo, en gestión de residuos y en temáticas ambientales en general. Este año estamos acompañando ya por varios años consecutivos a la Municipalidad de Cerrito, a la Municipalidad de General Ramírez, a la Municipalidad de San Benito, que, bueno, son municipios que entienden que la temática ambiental es muy importante y están apostando a desarrollar diferentes líneas de trabajo, siempre, bueno, teniendo como paraguas general el cambio climático, que es una problemática global, pero que tiene repercusiones regionales y locales, y justamente para mitigar y adaptarnos a esta problemática que ya llegó para quedarse y está generando y va a generar graves consecuencias sobre nuestra vida y sobre la de todos los ecosistemas, justamente los municipios empiezan a tomar decisiones y a generar líneas de trabajo políticas públicas que tienen que ver, por ejemplo, con la gestión responsable de los residuos urbanos, con el arbolado, el cuidado y la preservación del arbolado público, y otras líneas que, por ejemplo, la educación ambiental pasa a ser un eje transversal de todo esto, porque sin la sensibilización de la comunidad es muy difícil generar los cambios que necesitamos, que ya sean, digamos, que de una vez y para siempre puedan modificar la tendencia que tenemos a nivel global que es muy preocupante, justamente con el calentamiento global, la contaminación de los océanos por microplásticos, bueno, y muchos problemas que tenemos, digamos, como humanidad, que, bueno, a nivel local tratamos de generar estos cambios y justamente a través de la comunicación y la educación ambiental sabemos que esto, digamos, es necesario que se sostenga en el tiempo para que, por lo menos, las generaciones presentes y las generaciones que vienen tengan otra cabeza para enfrentar estas problemáticas. Natalia, cambio climático, qué tema, ¿eh? Sí. ¿Hay posibilidades de hacer algo? Porque el mundo va derechito a su extinción, ¿no es cierto? Por supuesto. Como bien decía Vanessa, por ahí nos abocamos mucho a lo local, a trabajar en nuestra ciudad y en nuestro contexto, pero todas estas pequeñas acciones entendemos que tienen un impacto a nivel global y que si bien, digamos, todos nos tenemos que inmiscuir en estos temas y no es una cuestión solamente social, sino que además las empresas, los municipios y el Estado tienen que formar parte, nos parece que todas estas pequeñas acciones, pequeñas grandes acciones que hacemos con la Fundación y con las instituciones que nos acompañan son muy importantes para revertir. A ver, revertir es complicado, pero sí para ir frenándolo, para ponerles paños fríos a toda esta situación compleja que vive el mundo y que nos toca vivir acá en Paraná. ¿El cambio climático está dentro de los temas de la Agenda 2030? Tengo entendido que sí, claro, por supuesto. Sí, 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 sí. Los ODS, Objetivo del Desarrollo Sostenible. Sí. Sí. Todos están vinculados de alguna u otra forma, ¿no? ¿Y quiénes son los que el Estado provincial, municipal, los tiene dentro de la exigencia para cuando se hace algo, contratar a ustedes, robar a ustedes? No, mira, eso es una promoción a nivel global que hace Naciones Unidas. Cada gobierno elige si lo pone dentro de sus prioridades o toma esas agendas de las 17 agendas que plantea, el agua, el trabajo, la pobreza, el cambio climático, la desertificación, son todos los temas de la Agenda 2030. Yo creo que un poco lo que también estamos tratando de compartir en este encuentro, en esta entrevista, es que nosotros somos una organización que hemos llegado a los 30 años porque aprendimos a trabajar con otros, con otros actores. Es decir, si queremos producir cambio tenemos que incidir en la agenda de un gobierno local, porque es en el municipio donde se define calidad de vida. Si tiene más o menos árboles, si tiene más o menos tasa de separación en origen y recuperación de los residuos, todos esos indicadores son los que hoy dan cuenta. Y para eso el trabajo con los municipios y con las empresas, con quienes tenemos el orgullo de decir que hace muchos años trabajamos con varias de ellas, que van cada día más incluyendo como si fuese el principio de sustentabilidad en toda su cadena de suministro. Hoy las empresas empiezan a descubrir que cuando están contaminando es porque están perdiendo plata, porque hoy un efluente de un frigorífico puede alimentar un biodigestor y producir una energía renovable, como lo hacen las camellias allá en la costa del Uruguay, como lo hace el municipio de Cerrito hace muchos años, que es la capital provincial del biogás. Cuando... Es decir, hay un mundo que está en un proceso de cambio muy profundo de los paradigmas, ¿no? La economía circular emerge como un claro indicador. Europa se está planteando cada vez más metas de economía circular para aplicarlas a la gestión de residuos, pero también a la energía, al trabajo. Los empleos verdes es un nuevo emergente del mercado laboral global. Yo creo que estamos en un momento muy complicado de la vida de nuestro planeta, que lleva miles de millones de años girando en esta galaxia, cuya estrella es el Sol. Los que estamos con algunos problemitas de riesgo y amenaza somos la humanidad. Sí, sí. Porque el planeta va a seguir... ¿Cuál es una amenaza más grande? Porque, aparte del meteorito que dice que va a estar... Hay varios meteoritos que nos van a impactar dentro del próximo... Sí, sí, sí. El 13 de abril de 2029, dice... 2029, vamos a empezar a sacar cálculos cómo estamos nosotros. No, aparte de eso, si pasara de largo, ¿no? ¿Qué son las cosas que hoy, por ejemplo, podemos decirle a nuestro televidente que tenemos que tener en cuenta para que, más que hablar de generalidad, es algo específico? Hay cosas específicas. Por ejemplo, la seguridad alimentaria a nivel global es un tema. Vos pensás que nosotros tenemos solamente 30 años de Curbano. ¿De eso se ocupan ustedes también? No, pero hay que observarlo porque vos te das cuenta de que, por ejemplo, la promoción del paradigma productivo que viene a traer la agroecología está demostrando de que ese modo de producir conservando y teniendo en cuenta la vida del suelo, la vida de los ecosistemas que te producen la polinización, es decir, está emergiendo eso frente a un mundo que tiene 8.000 millones de personas. Yo te iba a decir que en 30 años el mundo para una ONG como nosotros cambió 10 veces. Cuando nosotros arrancamos no había teléfono celular, no había internet, se pedía todavía qué demora hay con Villahuay, por ejemplo, que yo soy criado allí. ¿Se entiende? Entonces, uno de los factores que nosotros planteamos para sensibilizar, por ejemplo, en las empresas, es que entender cómo la población del mundo demanda energía, alimento, transporte, vivienda. Y el planeta es un organismo vivo que siempre es el mismo. No se renueva como quien renueva a las naranjas en la época de la floración. El planeta tiene capacidad para proveernos, para contribuir a nuestra vida con agua, con suelo, con madera. Ahora, si nosotros no le damos descanso y hay un modelo de producción y de consumo, a ver, dicho de otra manera, si los 8 mil millones de habitantes del planeta viviéramos como un norteamericano o como un canadiense de clase media alta o como un suizo o un parisino, necesitaríamos 4 o 5 planetas para darle a los 8 mil millones de personas ese estándar de vida. Entonces, son agendas complejas, pero lo global no tiene límites. El cambio climático, los gases se han producido históricamente en Estados Unidos por su condición de país industrial. Hoy China es seguramente mayor en cuanto a emisión de gases. Ahora, el efecto de la emisión de gases lo vivimos todos, los países pobres como nosotros. O sea, nosotros es más importante reducir y erradicar la pobreza en nuestros territorios que preocuparnos por el cambio climático. Eso se tienen que preocupar los países industrializados que están emitiendo gases y consumiendo hace 200 años sin parar. Entonces, es una agenda compleja, digamos. ¿Cómo se construye cultura? ¿Cultura ambiental? ¿En qué consiste? Separar los residuos, cerrar la canilla del agua. Aunque vivamos en Entre Ríos, que el agua es el principal componente, somos a los ojos de la humanidad. Somos un territorio... Privilegiado. Privilegiado. Lo que pasa es que nosotros, como somos privilegiados, deberíamos ser más responsables que nadie. Por eso, nuestros gurises tienen que estar mediados por la cultura del agua, por la cultura del cuidado, por la cultura de esa vida más... No digo frugal, pero el ahorro, por ejemplo. Cuando nosotros éramos gurises, vos dejabas la luz prendida en tu pieza o la canilla. Nuestros abuelos nos decían apagar la luz, cerrar la canilla. Tenemos que volver a la cultura de esos hábitos de conciencia, de un consumo consciente, que los gurises se vayan preparando. Porque va a haber... De hecho, hoy hay más de 300 millones de personas que son refugiados ambientales. Son 5 argentinas en el mundo que están siendo nómades, migrando, porque no tienen comida, porque no tienen agua, porque un día se les secaron los ríos y no se devolvió. Entonces, la gente que quiera, por ejemplo, entender un poquito más de qué se trata la Fundación Eco Urbano, tiene un Facebook, Instagram, una página de... Todas las, todas. www.ecourbano.org.ar Es de vuelta, a ver, www.ecourbano.org.ar Ese es el sitio. El sitio. Después tenemos Instagram, ¿cuál? Arroba F.ecourbano. Arroba F.ecourbano. Ecurbano. Y tenemos también Facebook, Fundación Eco Urbano. Lo miro a Joaquín y estoy viendo si me ayudan. Así que, bueno, Facebook, entonces, lo que más gente... Facebook, Fundación Eco Urbano. Fundación Eco Urbano. Sí, sí, ponés Eco Urbano. Y de ahí ya entran todos los... Sí, y también tenemos canal de YouTube con los videos a disposición, todo, y que muchos son hechos por la gente de tu canal. Ah, bueno, bueno. Así que, la verdad, aprovecho a agradecerte porque el apoyo es permanente de tu equipo. Muy bien, muy bien. Sí, tenemos varios dentro de la empresa que se... se especializan o les gusta insistir sobre estas cosas que por ahí la sociedad no le da... Y los jóvenes de los equipos... Y hay que decir también que llegamos acá porque los medios de comunicación y los periodistas, que no los vamos a nombrar a todos porque son un montón y los medios también, posibilitaron que una organización chiquitita del interior del país pudiese llegar a 30 años. Y bueno, como vos dijiste, también con algunos hitos importantes, la defensa del Paraná Medio, que derivó en una ley, fuimos parte, como otras organizaciones, allá por el 96... Que supusieron que se hiciera otra... Otra... Otra Yacyretá. Sí. En un río de llanura que había que inundar más de 780.000 hectáreas. Sí, el observador se desocupó muchísimo de ese tema, me acuerdo. Había muchas ideas encontradas, que decir, ¿cómo no vamos a tener otra represa más? Y bueno, después estaban los ambientalistas y dijeron, no, se van a poner una empresa, van a inundar no sé cuántos millones de hectáreas. Y las enfermedades, el cambio, con el aumento de la temperatura. ¿Vos pensás que...? ¿Y ganaron ustedes ahí? Y ganamos, una ganamos, una amartante. Ajá. Una de varias que no. Una de varias, ¿no? Joaquín, resumir un poquito a la gente, ¿cuáles son los problemas? ¿Usted tiene apoyo gubernamental? Gubernamental y empresarios, y también de otras organizaciones. ¿El gobierno los apoya económicamente a ustedes? Sí, y los municipios, Paraná también nos ha estado apoyando, y estamos permanentemente articulando agendas. Ajá, ajá. ¿Cuáles son las cosas que hoy le están preocupando? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco por lo menos. Sí, los residuos. Residuos. ¿Cómo es? Los residuos. Hacia el abierto. Hacia el abierto, o la mala gestión. ¿En Crespo están, fue visitado en Crespo, que se industrializa? Sí, lo conocemos, Crespo hace años. Convertimos la basura en ladrillo. Y se han sostenido. ¿Ah? Se ha sostenido Crespo, ha sido siempre un... Una pionera, hace muchos años que arrancó, ¿no? Con Federal, fueron de las primeras. Ajá. Y Ramírez también. Sí, con Federal, sí. Con Antivero de Ramírez. Sí, señor. ¿Te acordás de Antivero? Pero sí, por supuesto. Me acuerdo de todos. Sí, los residuos. Contaminación del agua, la pérdida de nuestros espacios verdes. La contaminación del agua. Y por múltiples factores, por efluentes, o porque nosotros mismos lo contaminamos, por agroquímicos también. Bueno, justamente... Agroquímicos. Agroquímicos es otra problemática. Y también los incendios, más que nada, que ahora ocurren cada tanto, en distintas épocas. Pero para el que nos está escuchando, para el que está escuchando esta entrevista, claro, dice, es una gran problemática que voy a hacer yo desde mi casa. Pero bueno, retomar de vuelta las mismas prácticas de cuidado, de informarse, saber cómo separar los residuos domiciliarios, de cuidar nuestra agua, hacer los pequeños gestos que uno, desde lo individual, pueda hacer. Y eso suma. ¿Otro más? Y otro más podría ser la pérdida de biodiversidad. La pérdida de distintas formas de vida, que eso también conlleva a nuestra pérdida de cultura. De identidad. Entre Ríos, bueno, ahí estamos viendo paisajes del humedal que está en el oeste de la ciudad. Y si vamos perdiendo de espinillos, sauces... ¿Hacen caminato ustedes? Claro. Ese es el movimiento de cuidadores de la casa común. Es un movimiento del que nosotros somos parte del año 2016. Y la verdad es que nos llena de satisfacción, de orgullo, como desde los barrios, de los sectores del oeste de la ciudad, que es donde van a parar los residuos, los llamamos polcadero. En ese territorio emergió el movimiento aquí en Paraná de cuidadores de la casa común, que son jóvenes, chicas y chicos de esa zona de la ciudad que proponen un turismo comunitario. Muy bien. Se nos está yendo el tiempo. Ya estamos terminando esta interesante... Da para muchas preguntas. Tengo acá como 20 preguntas que me quedan en el aire, pero bueno... Los invitarás otra vez. Seguramente que sí. Días pasados se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Gein. Le plantearon la posibilidad de que Entre Ríos tenga una ley de promoción del turismo comunitario. Que institucionalice la posibilidad de que se generen trabajos cuidando el ambiente. Esa es una de las cosas. Sí. No tenemos mucho tiempo para exponerlo, pero... No, pero tengo dos minutos. Nos recibió muy bien. La verdad que fue muy interesante la conversación, porque hay un proyecto de ley que está ahora en Cámara de Diputados y que justamente le daría un marco a este tipo de turismo que incluye la gente que vive en el lugar. Por eso es turismo comunitario. Uno va, por ejemplo, hoy tal vez a algunos lugares como Santiago del Estero, mismo Salta y tantos otros lugares en el país donde la comunidad te recibe y te muestra el lugar. Podés muchas veces alojarte en alguna estructura que sea de la comunidad para eso. Como es hoy Santa Elena, tiene un hostel, el Movimiento de Cuidadores de la Casa Común, y nos parece que genera trabajo y un trabajo que cuida y pone en valor esa diversidad y esos ecosistemas. Así que fue muy abierto, con una escucha muy interesante el Presidente de la Cámara de Diputados. Así que bueno, tenemos muchas expectativas porque de hecho queremos proteger también en Paraná los humedales del oeste. Un tema que hemos hablado con la Intendenta de la Ciudad de Paraná, con la doctora Romero y también estamos hablando con la provincia para poder avanzar en que sea un área natural protegida, con usos, con usos múltiples, pero protegidas para que la podamos seguir disfrutando y aprovechando todo lo que nos da. Bueno, mucho para hablar, en estos temas hay días, pero bueno, la Fundación Eco Urbano nos ha visitado hoy con sus 30 años de servicio a la comunidad y seguramente tiene mucho más para decir en el futuro frente a un cambio climático que casi le está poniendo fecha de extinción a la raza humana si no hay cambios importantes a nivel internacional, por supuesto. Gracias y hasta pronto. Hasta la próxima vez. Muchas gracias. Gracias. Gracias.